Hola, buenas noches a todos. Soy César Portales y este es el vídeo de presentación del proyecto que he realizado. Primero pediros disculpas porque parece que estoy mirando las nubes, pero es que mi portátil tiene la cámara integrada en el teclado y apunta desde arriba, y por eso parecerá todo el rato dar la sensación de que estoy mirando las nubes. Y sin más, mi proyecto se centra en lo que se viene centrando desde que empezó el curso, desde que hice la primera práctica relacionada con arquitectura de datos. Se supone que hay una empresa que se dedica a la gestión de publicidad, a la gestión, perdón, de alquileres vacacionales, que nos solicita dos cosas. Me solicita, por un lado, información sobre cuáles son los elementos que más influyen en el precio de alquiler de las viviendas, y, por otro lado, va a querer, para su página web, extraer información de la base de datos de Airbnb que haga referencia a diferentes elementos. Elementos que, para que veáis cuáles son, pues os lo muestro con el tabló. Quieren saber qué viviendas tienen acceso a internet, qué viviendas permiten unas mascotas, si permiten fumadores, si tienen cocina integrada, si están preparadas para niños, si tienen accesorios de niños, si tienen control de temperatura, es decir, tienen aire acondicionado y calefacción, si son accesibles a niños válidos, y cuál es su política de constelación. Entonces, para hacer esto, en primer lugar, he hecho una primera solución en un notebook, utilizando casi única y exclusivamente Machine Learning. He partido de la práctica que hice, aunque la he mejorado bastante. He enriquecido el dataset con elementos que ya incluí en la práctica que presenté, como, por ejemplo, y no es por colgarme medallas, pero me comentó el profesor, que era el único que lo había hecho, incluí en la práctica campos que hacían referencia a las distancias que había desde cada uno de los alojamientos al aeropuerto, a la estación de Atocha, a Chamartín y al paseo de los museos de Madrid. Que supongo que en el último seminario se habló del tema y se habló de cálculos de distancias y supongo que alguien más lo habrá añadido. Yo ya lo añadí en su momento y, además, pues debo de decir que alguno de estos elementos se descartó porque tenía excesivas correlaciones, como es el caso de las distancias a la estación de Chamartín y la distancia a la estación de Atocha, pero las distancias al aeropuerto y a los museos, al hacer el cálculo de modelos, sí que en algún caso se les ha asignado un peso bastante grande. Por ejemplo, por aquí viene la distancia al aeropuerto, la distancia de los museos, que está, en algún caso, entre los cinco o seis valores más importantes. También le he añadido, que en su día no se lo añadí, algunas ratios, que incluso alguna de ellas le asigna bastante importancia al hacer los cálculos, como es la relación entre el número de invitados camas. También le añadí una ratio entre el número de personas que se van a alojar y el número de habitaciones que tiene. Le añadí alguna más, pero que se eliminaron el análisis, incluso las más obvias, directamente se eliminaron un primer análisis, como por ejemplo podía ser la relación entre el precio y el número de invitados. Para la solución de Machine Learning he añadido un montón de elementos que en su día no añadí, he trabajado con un montón de librerías que no tenía en la práctica inicial y he hecho un cálculo con Random Forest y con Gradient Bus Regression y he obtenido unos resultados bastante aceptables teniendo en cuenta los sucios que están los datos y los dispersos que se encuentran. Dado solución a lo primero que me planteaban, pues dando cuáles son los elementos que más influyen en el precio final y para calcular la información que me pedían pues sobre si se admite o no se admite Internet, etcétera, etcétera, pues he hecho un pequeño análisis con NLP que en este caso es un análisis muy, muy simple y a partir del campo Amenities pues he obtenido toda la información que se encuentra en ese campo y he extraído las características que me pedían. El análisis es muy, muy sencillo porque justo el campo Amenities es un campo que está muy, muy limpio tiene pinta de que es un campo en el que los usuarios han recogido la información a partir de unos de unas casillas de verificación ya predefinidas. No he utilizado otros campos como la descripción lo explico en el notebook que tiene información relativa a este tema pero es información que tiene todo el aspecto de que lo rellenan los propios los propietarios de los apartamentos con lo cual no hay ninguna opinión mala y hay y si utilizar esa información pues introduciría entiendo bastante, bastante sesgo. Al hacer el cálculo no he incluido información de las imágenes no he incluido información de las imágenes también pues principalmente porque las imágenes son de lo más variado de lo más variopinto y en las pruebas que he realizado pues me daba bastantes peores resultados cuando incluía las imágenes que hay imágenes hay apartamentos que solo tienen información solo tienen imágenes con fotos desde el exterior hay que tienen fotos detalladas hay que solo tienen una foto y entonces las fotos lo único que hacían era aportar bastante ruido aunque con eso se supone que ya había satisfecho lo que me habían pedido como las predicciones que había obtenido en cuanto a los factores que condicionan los precios no eran demasiado buenas pues he realizado otra serie de estudios he hecho un estudio de D-learning con redes neuronales en las que por supuesto no tengo información sobre dependencias perdón que justo el menú me está tapando pero si hago intento hacer unos cálculos que obtengan unos mejores resultados y que obtengan unas menores dosis de error que eso está en el fichero número 2 por practicar en su día en los 15 días que nos diste y de margen me puse a hacer cursos sobre cosas que no se habían tratado que no se habían tratado en el curso este sería el fichero que tiene la solución de Deep Learning y que simplemente hace una evaluación y como os decía pues los 15 días que diste de margen aproveché para buscarme información sobre el API de estimator de Google que habíamos visto alguna cosa pero muy por encima mi intención era haber creado un flujo de trabajo aunque por supuesto para el caso que me pedían se supone que no iba a tener una continuidad y no era necesario el flujo de trabajo quería haber utilizado elementos de algunas herramientas de Google y sobre todo trabajar con las herramientas de TensorFlow que proporciona la API de Windows y sobre todo quería trabajar que era algo que no se había tratado en el curso con el tema de la creación de de funciones que es como se llaman en esta API a los atributos que se van a utilizar para resolver el problema y entonces utiliza he utilizado diferentes métodos pues para analizar los elementos categóricos los elementos numéricos para agrupar datos y he hecho una exportación de todos los valores que se iban obteniendo mi idea era haber eso creado un grupo un flujo de trabajo haber trabajado con Dataflow y con Big Data y sobre todo que posiblemente sea lo mejor que tiene esta API es haber exportado toda la información con la configuración del modelo para poder utilizarlo en otros modelos o directamente cuando se obtuviesen datos nuevos no tener que realizar todo el proceso y tener unos ficheros ya creados he obtenido unos resultados bastante aceptables lo que pasa es que pues llevo cosa de un mes que según mi médico de cabecera aunque no han hecho el test pues tengo estoy infectado y y no ando muy bien de salud y sobre todo en el curso que he hecho pues me he gastado todo el crédito que me daban en la API de Google y entonces simplemente a título de ejemplo y por supuesto sin que funcione al final he puesto del libro he puesto como texto como se haría la exportación del modelo que la API de Estimator pues da un montón de opciones para generar ya todos los archivos de modelo incluso incluso para exportar archivos en en diferentes formatos y generar modelos en archivos de Java o en archivos de Python pues ahí he puesto un código muy básico que yo usé en su día para un ejemplo quería haberle puesto también que hiciera los cálculos distribuidos entre varias máquinas pero como os digo el hacer todo eso me suponía un crédito tirando de máquinas bajas de las máquinas más básicas ya de 400 euros y que cedía los 50 euros que me quedaban con todas las pruebas que había hecho y entonces no lo dejé simplemente ahí he puesto esa información a título de ejemplo y por supuesto que ya os lo he mostrado antes por encima he hecho la salida de tablón con filtros por los campos más importantes y sobre todo con todos los campos que solicitaba el cliente la principal novedad es que cuando hicimos el curso de tablón a mí una duda que me quedó perdón una duda que me quedó es que cuando se crean parámetros los parámetros en principio solo se pueden crear con valores fijos y no se puede crear un parámetro dinámico en el sentido de que cambien los valores del parámetro en función de los resultados y entonces lo que he hecho ha sido estar investigando y he conseguido encontrar una extensión que facilita no automatiza esta tarea pero sí que la facilita por eso si arrancáis el tablón al arrancar el tablón os aparecerá os pedirá que tenéis que habilitar la extensión y simplemente hay que aceptar y en el momento en que aceptéis pues ya cargará la extensión el parámetro que he configurado de esta forma es justo este de aquí el del número máximo de barrios para este filtro y es un parámetro que se va a actualizar automáticamente en función del número de barrios que haya en el dataset con el que se trabaje en el momento en que se cambiase el dataset y hubiese barrios de más o de menos eso se actualizaría automáticamente por si tenéis algún problema los que lo queréis probar con la extensión pues he incluido la extensión que por supuesto hay que instalar en tabló y nada simplemente para crear el parámetro hay que crear campos calculados hay que crear una hoja que ya está hecho todo por ahí y simplemente pues he mejorado con respecto a lo que hice el tema de trabajo con filtros y hay cosas que he mantenido como por ejemplo he incluido información un mapa con los museos que se pueden visitar en Madrid y le he añadido alguna acción más a las que ya tenía pues por ejemplo le he puesto una acción de filtro aquí en esta columna que me permite mostrar información la información detallada y creo que he mejorado la apariencia los botones de funciones que antes los tenía en la parte inferior los he puesto en la parte superior y he cambiado la configuración de colores y he puesto una una combinación de colores que facilita la accesibilidad y creo que eso es todo gracias por escucharme y un saludo para todos y espero que os encontréis todos bien un saludo para todos y un saludo para todos un saludo para todos